Hola a todos, soy Ami, la chica que hacían actuar de fresona en el show de Hi Hi Pop y Ami Yumi. La otra vez salió mi amiga Yumi diciendo cosas sobre nuestra salida del aire, y bueno para no ser menos, les diré que a mi también me hicieron hacer cosas que no querían ese show, todo porque el mandamás de Sam Register y los de Cartoon Network nos lo exigían a nosotras. Por ejemplo a mi jamás me gustó usar esos malditos mounos en mi cabello, eran una joda mayúscula, además porque tendría yo que ponerme esa estúpida flor con ese ridículo vestuario. Pero con todo, me veía mucho mejor que la verdadera Ami, por Dios, si vieran como está la pobre de tanto tener hijos con cualquier japo que se le cruce en su camino. De mi también hicieron su novia imaginaria, y digo yo que hay que ser muy friki para pensar en ello. Es igual de molesto que cuando todos creyeron que era lesbiana, como ya dijo Yumi, eso fue una actuación para complacer a unos pajeros sin remedio, además que era decisión de los también pajeros creadores. De todas maneras me gustó el show, y les dejo con Juli que también tiene algunas vainas que explicar. Ya déjame hablar, que se acaba el tiempo que nos dio Dark Prince para expresarnos. Bueno, yo soy Juli, la chica peliverde que todos recuerdan seguramente como la milpoma una psicópata que en el único episodio que salió trató de matar a Ami para quedarse con Yumi y refusilarse con ella todos los días. Como ya se han imaginado, nuevamente esas son pendejadas que los creadores nos hacían hacer. Y bueno el que se decía mi novio pues ya se le bajó eso, menos mal que dejó los friki. Y bueno, ya no nos verán más, todo porque el puto Cartoon Network anda buscando al primer fan que suba los episodios al Youtube, para borrarle la cuenta. A mi también me disgustan esos friki fans que nos hicimos mientras duró el show, pero que se lo va a hacer, son fans, de eso vivimos. O no, quise decir vivíamos. En fin, ahora si adiós para siempre y lloren lejos de mi presencia. ¡Gracias!